¡Suscríbete al canal! ¿A dónde te tengo que ir? ¡Gracias! ¿De dónde mierda está el aula 8? Grábatelo, mira P-O-C-H-A-V-O-C Eh... ¿Rata de vos con quién hiciste esto? Con las chicas no vinieron ¿Y cómo fue eso que no quisieron dar la cara? No sé Mirá Este trabajo le falta un montón Por no decir demasiado Veo que tenés potencial Pero... Pero quisiera que te pudieras un poquito más las pilas La verdad le falta Angulación, el sonido Está bastante mediocre Y la verdad Hay unos lapsos de tiempo Que no me cuadran Si vos me presentás esto En el trabajo final Yo te voy a tener que desaprobar No voy a tener más opción, ¿sí? Poresita Y sí Bueno, menos mal ¿Menos mal qué cosa? Menos mal que entregó el trabajo primero Porque estuvo demasiado mal Y todo lo demás Seguramente vamos a probar ¡Shhh! Dame un minuto, ¿sí? Dame un minuto Bueno, Reina Nos vemos en un mes Dale, nos vemos ¡Feliz vacaciones! ¡Gracias! ¿Y un liker? ¿Qué pasa? Dale Te regusto ¿Quién? No te hagas el boludo Te gusta Renata Bueno, sí Pero es imposible Nunca me daría bola Eso no lo sabés Tenés que decírselo ¿Quién sabe? ¿Vos decís? Es que... Si por no me lo me dio una genial ¿Es su cuenta? Es confuso No te da No te parece Me lo sabés No te parece No te parece No te parece Que le sentidale Por favor ¡No te sientes Algo No te parece No me lo sabés Hola chicos, buen día. Disculpen, pero me quedé redormido anoche. Después me cuentan lo que vieron en la clase. Gracias. Se te cayó el smartphone, Rena. Toma. Gracias, boludo. De nada. ¿Puedo disparar con eso un minuto? ¿Por qué? Porque es un ruido horrible. Bueno, pero ya tengo que hacerlo. Bueno, lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque está mal cortado. ¿No te das cuenta? Lo estás poniendo mal, aparte. ¿Cortar a vos si estás mal cortado? Buah. Voy al baño a cortarme el pelo. Me parece que le vino Andrés. Me muero. ¿Qué? ¿Te gusta Stephen King? Sí, es mi equipo favorito. ¿En serio? El mío también. ¡Mirá! ¡Mecores! ¡No, qué buenos! Yo nunca había conocido a alguien que le guste el escritor también. Bueno, chicos, terminamos. Llego a calle y me pongo a editar. Cool. Yo te ayudo a editar. No, para que lo vistes vos con Movie Maker. Deja, lo hago yo. O busca las cortinas. Ah, listo. Eso es igual. A Pablo no hagas nada. Eh. No. ¿Qué? Déjalos. Déjalos suero. Bueno. Es un lindo piano. Es verdad. Y si cerrás un poquito los ojos, vas a ver un fundido negro que quiera perfecto. Tenemos la cabeza requimada con la audiovisual. De una. Nos vamos a re-estrañar de vacaciones. Va, yo te voy a re-estrañar. Yo no. Ni un poquito. No, por no sé cómo vamos a hacer, pero nos vamos a seguir viendo. Dame un minuto. Hay amor ahí. ¿Y you? ¿Me vas a extrañar en las vacaciones? Yo no te soporto, Pablo. Hmm. Rera. ¿Qué pasa, Ale? ¿Estás apurada? No, decime. Esto es re-raro, boludo. No, es que, bueno. Nada, salió todo bien el final y pasamos al segundo. Y yo me prometí que si salía todo bien, te lo iba a decir. Capaz estoy re-equivocado, pero te lo tengo que decir. ¿Decirme qué? Que... 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 Me re-gustás. Desde la primera vez que te vi... Me quedé fascinado de todo. Sos muy hermosa. Y... Sí. O ох, miren... Me gustó a salir. Música Música